¡Ishkai! ¡Quizza! ¡Oh! ¡Ho! 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 En diciembre yo te conocí Muy bien, muy bien, buenas tardes, buenas tardes en estos momentos Ya llegamos acá al hermoso pueblo de Misquipata Para poder transmitir Plenio Producciones La gran fiesta de Laucrish Fiesta costumbrista Fiesta ancestral del otro hermoso pueblo de Misquipata Gracias, gracias a la gran orquesta ¡Ale! ¡Ale! ¡Esta hermosa tarde! ¡Gracias, gracias a los peyotes! ¡A los naturales! ¡A los naturales! A los naturales! ¡A las naturales! ¡Gracias a los de kirchner Ciudad! ¡Gracias a vosotros! el día de hoy estamos bailando, gozando esta cosa tarde, gracias, gracias a la familia a Margo bien, muy bien, así se goza así se baila muy bien, muy bien, goza, goza este es hermoso que se acostumbra en el hermoso polo de Misquipata, gracias, gracias a la familia salud, 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 salud con la rica rubia eso buena, buena, buena así, así se goza verla, verla eso muy bien, muy bien, gracias, gracias a la familia que buena, que buena aquí nos acercamos a la a ver papá, ¿quién es el director? Incomparables ¿el director? ¿tienes tarjeta? ¿cómo se llama? Incomparables allá, muy bien, acá tenemos el conjunto asociación musical asociación musical Incomparables Angas Mayo gracias, gracias ahí está, ahí está ¿dónde, dónde? ¿dónde? muy bien, muy bien, gracias, gracias a la familia, linda familia de Angas Mayo, gracias, gracias hoy nos acercamos presente en este hermoso Dangas Acostumilita a la Occh ahí ellos bailan así, ¿no? ahí está a la asociación musical Incomparables de Angas Mayo gracias, gracias eso, a ver, a ver quiero ver, quiero bailar quiero bailar a ver, a ver esos pasos, esos pasos buena, buena, buena eso, esos tendrán al aire buena, buena, eso así se goza, así se baila en esta gran danza la costumbrista Laukisch que se celebra año y año el 8 de diciembre buena muy bien, muy bien, muy bien así se goza, así se baila en este hermoso pueblo de Misquipata en la gran fiesta costumbrista Laukisch que se celebra tras año, tras años gracias, gracias a los caporales Jeffrey Camargo y Euler Camargo los hermanos Camargo gracias, gracias qué bonita fiesta qué bonita fiesta se ve qué alegría, qué alegría muy bien, muy bien gracias, gracias a bailar y a gozar se ha dicho no el día de hoy 8 de diciembre del 2023 gracias, gracias a la familia Camargo seguimos, seguimos seguimos, seguimos a ver, a ver quiero ver bailando ay, ay, ay y ¡Bien! 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 ¡Familia Peña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Así se goza, así se goza, así se baila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la familia Camargo! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita fiesta! ¡Unos saluditos! Unos saludos para toda la familia Camargo Peña, especial para los mayordomos, la señora Emilia Peña de Camargo y mi papá Victoriano Camargo Labrado. Asimismo, agradecemos la visita de todos los elencos de Laukish por acompañarnos, por hacer esto ameno, esta fiesta, en honor a Santa Rosa de Lima, que pasaremos el 30 de agosto de 2024. Muchas gracias, saludamos a toda la familia, que han venido... ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muy bendiga palabra! Gracias... Esta fiesta con tu guito, con tu guito, con tu guito y con tu guito al lado. Qué hermoso colo de Miskipata. Gracias. ¡Bien, bien, bien! ¡Buenos días, gente! Gracias, gracias. Esta bonita fiesta de Miskipata con la familia Mario Peña. Ya estamos pasando acá en casa de Miskipata. Y, aparte, quiero hacer llegar el saludo especial a todos los lectores en su día. 8 de diciembre. Feliz Salud a todos los lectores. Y especiales a los amigos de Radio La Firme de Huancayo. Gracias, mis pasiones. ¡Muchos saludos! ¡Gracias, gracias, gracias! Un buen gesto, un buen gesto. ¡Gracias, gracias a la familia! Scoivo Tr grounded en luces... ... waktu con con recuerdos... www.sistaix Besos Gewills Bayro Truquilla, Truquilla! Sword Baila interesting a Bueno, bueno, que lindo, que lindo, que lindo que bailes, que tienes cosas, gracias a la familia Camargo Peña, la familia Camargo Uribe, toda la familia Camargo, la familia Peña, la familia Uribe, gracias, gracias también a la familia Reis, que vino de San Juan de Jarpa, gracias, gracias. Muy bien, muy bien, gracias a la familia que estamos aquí presentes, bailando, gozando, esta hermosa tarde, gracias, gracias. A ver, a ver, unas palabritas, a ver, a ver, no escucha lejos tuve, adelante con sus palabritas. Un saludo para toda la familia Camargo Peña, especialmente para mi suegra Emilia Peña. Muchas gracias, bonito, gracias, muchas lindas palabras, la familia Camargo, la familia Casario, también presente, bien, gracias, gracias. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a divertir esta hermosa tarde! Muy bien, gracias, gracias a la familia Hoy nos subentimos, nos alegramos En este hermoso pueblo de Misquipata En la fiesta costorrito en la Ox Muy bien, goza, goza, goza La vida sin llorar, sin llorar Buena, ayayay Cuarta, 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 cuarta Es el lima, dice, ay, mira, el hombre Ay, mira, la Ox Ox, 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 Ox Es, es, es Ay, así como arte, cobarte, cobarte Es, es bailar Seguimos, seguimos, seguimos Gracias, gracias a la familia Camargo Peña Camargo Uribe, toda la familia Camargo A toda la familia Peña Muy bien, gracias, gracias Salud, salud, salud Con la rica rubia, muy bien A tomar y a beber, se ha dicho, ¿no? Gracias, gracias, está bien Al señor Camayo Está bien presente la familia Camayo Muy bien, seguimos, seguimos Más fiesta, más fiesta, más orquesta, más orquesta Más música Ya tenemos esta tarde para poder bailar Y divertirnos hasta las últimas consecuencias Bien, gracias Es, 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 es Es Hola, hola, hola Hola, hola Holaест THchantwell ¡Gracias! 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 ¡A toda la familia, linda familia de Misquipata! ¡Buena, buena! ¡Eso! Muy bien, gracias, gracias a la linda familia de Misquipata que se encuentra aquí bailando y despertiéndose en esta hermosa fiesta de la Ox, que se celebra 7, 8 de diciembre de todos los años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, mira cómo topo, bro! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Unos saluditos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, papi! ¡Unos saluditos para la familia! ¡Gracias! ¡Una rica rubia! ¡Está afónico, no? ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Rico Santiago! ¡Con la gran orquestra! ¡Alegre de Chupaca! y el Macario Alvarado ¡San la vida! ¡Gracias, Reyes! ¡Gracias por Dios! ¡Saludos! ¡Están conectados! ¡Brenny y producciones! ¡Gracias, Reyes! ¡Gracias, Reyes! ¡Gracias, Reyes! ¡Gracias, Reyes! Ese es bailar Santiago Esa es cosa tarde Bailar es cosa tarde Esa es cosa tarde Eso Esa es la vida Esa es cosa tarde Ay, ay, ay Bueno, bueno, así se va Y al Camargo 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 Salud, salud, salud Cosa África rubia Gracias, gracias A la familia Borróñez Que se encuentre presente Buena, buena, buena Si se goza , buenaai Ya, buena , buena Gracias. Gracias, gracias, gracias a la gran orquesta, a Alegre de Chupaca que nos hace bailar, nos hace divertir esta hermosa tarde. Gracias. 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 A la familia Peña. A la familia Oribe. Toda la familia se encuentra aquí en este hermoso pueblo de Misquipata. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, producciones. Mucho gracias. Seguimos, seguimos. A ver como vamos allá con los músicos. Con la nota es el primero, ¿no? Jajaja. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a la familia. Estamos aquí. Nos encontramos. El hermoso pueblo de Misquipata. Gracias. A toda la familia que nos encontramos el día de hoy. En esta hermosa fiesta de los Aux. Baile costumbrista. Baile costumbrista en nuestro hermoso pueblo de Misquipata. Gracias. Gracias a la familia. Familia Camargo. A la familia Peña. A toda la familia. Muchas gracias. A la familia. A la familia. A la familia. Así se goza. Así se baila. Qué hermosa fiesta. Venga. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Si se goza! ¡Si se goza! ¡Gracias! ¡Gracias la familia! ¡Cabargo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso se baila! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ale! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Salud! 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 ¡Con la rica rubia! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡A seguir saboreando! ¡Y con la rica rubia! ¡En este hermoso pueblo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A esta fiesta costumbrina! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito costumbre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la familia! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ahí están... ahí, están ahora los... ahí , y están ya... vistiéndose ya... para poder bailar... ¡A esto hermosa tarde, no? ¿No? a hacer divertirlos con la... con los... costumbres... que ellos traen... ¡DES! 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 ¡DOS! 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 ¡A la vida! ¡YAYAYAY! Siempre tomando con la rica orgullo Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias 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 Seguimos bailando esta hermosa tarde Esta hermosa fiesta de Misquipata La fiesta costumbre de Laux Que año tras año Seguimos cultivando esta hermosa fiesta tradicional A ver Invitamos a las palabras Unas cuantas palabritas Saludito para nuestro hermoso pueblo de Misquipata Saludos para toda la familia Y compoblanos de la comunidad campesina de Misquipata Como es de tradición Como es de tradición Todos los años acostumbramos a hacer esto Todos los periodistas que asumen la responsabilidad de pasar la fiesta El 30 de agosto Esta bonita reunión, ¿no? Que es de Saucas Donde participan todos Gracias, gracias Gracias, gracias Unas cuantas palabras Unas cuantas palabras La familia Amado ¡Mella! Todos los pueblos de Misquipata Gracias, gracias a la reorquesta Alegre de Chupaca Que nos nos hace bailar Que nos hace divertir Y nos vemos en la próxima tarde Gracias, gracias ¡Qué es eso! ¡Yo! 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 No! ¡Yo! No! ¡Eso es la vida! ¡Te lo puedo hacer! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Estoy pasando! ¡Bailando! ¡Cosando! ¡Bailando! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Toda la vida! ¡Siento Nesquipata! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Gozando! ¡Va, bailando! ¡Gosando! ¡Gosando! ¡Qué bonito, qué bonito se baila este hermoso Santiago! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, así se goza, así se divierte! ¡Esta hermosa tarde! ¡Entre vos todos los bisquifates ricos Santiago! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito se baila! ¡Se baila! ¡Eso! 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 ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Va a bailar, va a ir a reposar! ¡Eso, esa, la, va a ir a reposar! ¡Eso, esa, la, va a ir a reposar! ¡Eso, esta, la, va a ir a reposar! ¡Eso, esa, la, va a ir a reposar! ¡Gracias, gracias a la gran orquesta Alegre de Chupaca! Muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenas tardes en estos momentos. Ya empezamos con el gran almuerzo en la casa de los mayores tecaporales. Acá tenemos un rico almuerzo, rico sopa de minestrón. Ahí lo tenemos con los cuisineros hirviendo, rico almuerzo. Y para pasar al público, presente, ¿no? Vamos a pasar por ahí. Muy bien, muy bien. Aquí lo tenemos. Este es asnucaldo. El asnucaldo para los señores bailarines, dice. Y para el público. Estamos sirviendo del asnucaldo, dice. Muy bien, muy bien. Nos estamos acercando a los músicos. Que ellos están sabiendo del asnucaldo, dice, ¿no? Muy bien, provecho, provecho. Muchas gracias. Sirva, sirva, sirva. Aprovecho, provecho, provecho. Sirva, sirva, sirva. El rico almuerzo. Esta hermosa casa de los caporales. Provecho, provecho, sirva, sirva. El rico almuerzo. Bien, provecho, provecho. Sirva, sirva, sirva. El rico almuerzo, ¿no? Está rico, está rico. Está rico, está rico. La sopa me amestró. Aprovecho, sirva, sirva, sirva. Sabore. Sí. Sí. Con el público. Ahí, muy bien. Aprovecho, provecho, sirva, 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 sirva. Sirva, sirva, sirva. Arce a la cuchara. No hay cuchara, creo. No hay. ¿Conseguirá la cuchara por acá? Sí, sí. Ahí tiene, ahí tiene. Aprovecho, provecho, sirva, sirva, sirva. Sí, 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 sí Alegre de Chupaca Muy bien, provecho, provecho, así va a ser A rico almuerzo, asegura el estómago, ¿no? Muy bien, provecho, provecho, así va a ser Sirva, sirva, rico almuerzo Aprovecho, provecho Chancho Ahí está el chancho, ¿no? Chancho al horno Qué rico, qué rico A ver, por aquí Aprovecho, provecho, sirva, rico almuerzo Asegura el estómago Más tarde no hay cena Aprovecho, provecho, sirva, sirva Más tarde ya con Cada uno con su plata No mientas, no miendas No falta comida No falta nada, ¿no? No falta nada Muy bien, muy bien Aprovecho, provecho A ver si va a ser Te dan alimentación, te dan costuridad Todo ahí, ¿no? Sí, no, no me preocupa Por eso, por favor Las amiguitas, los amiguitas, los guataches Lo chulo Y un infactable trucha ¿Qué le quieres decir, con la mamita Emilia? Ahí está, muy bien Ahí está la rica trucha, acá está la piscigranja, ¿no? Le jalamos y preparamos el ceviche Aprovecho, provecho, mi mamita Aprovecho, provecho, provecho, sirva, sirva, sirva Muy bien, ahí está el chanchón para el caldito, saboreo, ahí está la carne de burro, ahí está justo en la carne, ve, no vaya a envolver burro, a ver, muy bien, aprovecha, aprovecha, falta, acá no firmas, porque su cliente no va a quedar bien, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿en qué pozo se entiende?, allá, el coche es el coche, sí, sí, provecho, provecho, sirva, sirva, sí, señor, gracias, rico almuerzo, sirva, sirva, a ver, acá vamos a entrevistar, ¿por qué no quiere agarrar la carne?, provecho, señor, provecho, provecho, sirva, 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 a ver, muerda la carne, muerda la carne, ya, ya la ves, ya la ves, ya la ves, la carne es muy grande para mí, no esperes, no esperes que me vay, se lo muere, toma, nomás, provecho, provecho, sirva, 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 sabore, sabore, borran bien el estómago, para poder bailar hasta las últimas consecuencias, sin parar, aunque se paga la casta, siguen bailando, muy bien, acá tenemos los familiares, que hoy estamos en la casa de los caporales, sirviéndonos a rico almuerzo. Gracias, gracias a Jeffrey y a Euler y a Euler los señores caporales del año 2023. Muy bien, seguimos, a ver, ya no hay bandeja, después, después del público, ya, ya adentramos a la, a la cocina, ¿no?, a ver, a entrevistar a los cocineros, aquí, a ver, muy bien, muy bien, muy bien, aquí el chef partiendo la carne, a rico chancho, ¿tenemos?, ¿en, sí?, sí, normalmente, corto, no idea, normal, ya, normal, normal. Ya, normal, ya, normal. A ver que ya está encargado de la cocina, para poder entrevistarlas, ¿eh?, estaban ocupados, estaban ocupados, estamos ocupados. Bien, comercial, retornamos ya, para entrevistarla todos. Muy bien, gracias, gracias a la familia. A los hermanos Jeffrey Euler hoy nos han dado el rico almuerzo en la casa son los públicos público presente donde estamos los familiares para poder saborear rico almuerzo el delicioso almuerzo gracias, gracias a los hermanos Jeffrey Euler muy bien, muy bien ya continuamos con la gran orquesta alegre y chupoca bajo la guillote de Chocacario al marado gracias, gracias el rico almuerzo me lleno hoy muy bien, muy bien después de hacer su fuerza bailar 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 a gozar saca ese parjito saca ese parjito va a bailar la policía con la policía conocía, conocía, conocía buena, buena, buena Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Seguimos, seguimos, seguimos. Gracias, gracias al rico almuerzo por la familia, ofrecer por la familia Camargo Peña. En otro momento ya nos empezamos a bailar y a gozar hasta las últimas consecuencias. Muy bien, gracias, gracias a la gran orquesta. Alegres de Chupaca, muy bien. Gracias, gracias. Y todavía estamos almorzando. Aprovecho, 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 sirva, 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 rico almuerzo. Esa, a borear, a borear, a borear. Es, 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 a bailar, a bailar, a comer, a comer, a bailar. Gracias, gracias al rico almuerzo. Así, efectivamente, pues, hermanos Camargo Peña. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Que es, 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 eso. Así se baila, así se goza Esta hermosa fiesta Un 8 de diciembre del año 2023 Caporales Siempre Camargo y Euler Camargo y Peña Gracias, gracias a la familia Camargo y Peña Ay, 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 así se goza Una buena diversión esta hermosa tarde Gracias, gracias Es, es, eso Buena, buena, buena Yes, yes Oh, sí ¡Eso es! ¡Eso! 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 ¡Se basa! ¡Guailo en este hermoso juego de mis patas! ¡Guaila, guayas! ¡Se baila! ¡Gracias, gracias! ¡Muchos saludos para Don Benca Margo Peña y mi esposa Miguel Castillo por la animación! ¡Eso! 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 ¡Gosa! 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 ¡Laya! ¡Vena! ¡Mamilia Cabargo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gosa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al que no me cansa! ¡Tres que descansar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Familia! ¡Gracias! ¡Gracias! Y sé que hay mucha más de vida que lo va a pasar. Como dice el dicho, no hasta los 3.000 años. Y así va a ser. Nada más va a ser. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí música! ¡Gracias! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos divertiendo! Que sigue la gran palpa, ¿no? La palpa, músicos. A ver, el santuño tiene que tener su bolsa, sus costales, pero para que les cobre la pata. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! El día de hoy estamos festejando uno más, tipo más. La señora Nelly Camargo. Ya, la señora tiene ya... La señora tiene ya... ¡Es... La señora tiene ya... ¡Eso! ¡Empezamos! ¡Empezamos con la gran palpa! En esta hermosa tarde lleno de alegría ¡La palpa! ¡La palpa! ¡La palpa! ¡Asa tuyo! ¡Asa tuyo! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Ay! ¡Eso es familia! ¡Eso es familia! ¡Baila! ¡Gaza! 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 ¡La palpa! ¡Saltullo! ¡Saltullo! ¡Aye! ¡Eso es la vida! ¡Eso es la vida! ¡Toda la vida! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡La palpa! ¡Ya se viene! ¡La plata! ¡La plata! ¡La plata! ¡La palpa! ¡Eso es tuyo! ¡Bua! 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 ¡Buena! ¡Bua! ¡Buena! ¡Bua! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la familia Camargo! Peña, por apoyo a la familia también por ese santuario, gracias, gracias ahí está la palpa, ahí está la palpa seguimos, seguimos, seguimos buena, buena muy bien, muy bien, gracias, gracias sigue, sigue, sigue llevando la plata sigue llevando la plata eso, esa la vida Y bueno, seguimos, 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 seguimos Pero esa tarde Sigue, 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 sigue Gracias, gracias, gracias Y bueno, seguimos, 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 seguimos Gracias, gracias DINERO EFECTIVO Para el Santullo, para el Santullo, gracias, gracias Muy bien, gracias, gracias, gracias Seguimos, 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 siguen llegando, siguen llegando los El TINERITO Muy bien, gracias, gracias, gracias Sigue, 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 sigue Sigue la plata, sigue la plata Eso, 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 eso Buena, buena, buena Eso, buena, buena Así que le ganan dinero Nuestra patita, nuestra patita Para el Santullo, para el Santullo Sigue, 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 sigue Con la Camila Camayo, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias La Camila Camila, la Camila, la Camila, que hoy está el presente Esta hermosa palpa, el Santullo Esto, 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 esto Muy bien, muy bien, seguimos, seguimos, seguimos con la palpa, con la palpa, con la palpa. Al Santullo, al Santullo, a ver, a ver, a ver. Gracias, 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 gracias. Muy bien, gracias, seguimos, seguimos, seguimos. Más, más fiesta, más fiesta. Buenas, buenas, buenas. Seguimos, seguimos, seguimos con la palpa, seguimos con la palpa. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Buena, buena! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso lo toco! ¡Para el Santullo! ¡Para el Santullo! ¡Para el Santullo bailando en medio! ¡Para el medio, en medio! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es la vida! ¡Toda la vida! ¡Eso es! 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 ¡Eso Buenas, buenas, así se goza, así se baila, esta hermosa tarde Doble motivo, doble motivo Fiesta de los Yaukes, fiesta de cumpeaños Fiesta de los Yaukes, fiesta de cumpeaños Gracias, gracias, gracias a la linda orquesta Alegres de Chupaca Muy bien, gracias, gracias a la linda familia Camargo Peña Muy bien, nos vamos con dirección a la plaza principal para poder ya apreciar el gran concurso de los Yaukes Muy bien, gracias, gracias a la familia Jeffrey y Eules Que ellos hoy están de fiesta Muy bien, gracias, gracias a la linda orquesta Nos estamos dirigiendo a la plaza principal para poder bailar, gozar hasta las últimas consecuencias Gracias Bueno, 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 esa vueltita y esa vueltita, gracias, gracias Gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias a la linda orquesta principal para poder bailar, gozar hasta las últimas consecuencias Bueno, bueno, bailar, bailar, bailando, gozando con la gran orquesta Alegres de Chupaca Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, oye, gracias Muy bien, muy bien, gracias, gracias, seguimos, seguimos por las avenidas para hacia la plaza principal para poder bailar y apreciar el gran concurso de los Yaukes Aquí tenemos los familiares, la familia Camargo, la familia Peña Y el día de hoy estamos de fiesta, haciendo bailar al público, hacer gozar hasta las últimas consecuencias Gracias, gracias Gracias, gracias Bueno, bueno, así se goza, así se divierte esta hermosa tarde Gracias, gracias a la familia, que te doy, nos acompañe Fiesta hermoso Fiesta tradicional, 8 de diciembre Gracias, gracias a la gran orquesta Alegres de Chupaca Bajo la dirección de Señor Macadio Alvarado Gracias, gracias Alegres de Chupaca Gracias, gracias Alegres de Chupaca Seguimos, 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 seguimos recorriendo las calles principales De este hermoso pueblo de Chupaca, nos dirigimos hacia la plaza principal para poder seguir bailando Hasta las últimas consecuencias, gracias a la familia Camargo Peña Aquí la mamita, aquí la mamita bailando, gozando Alegremente, ¿no? Muy bien, gracias a los hijos Gracias a Rubén A su esposa También a sus hermanitos, hermanos Alegres, contentos, bailando, ¿no? Saludos para mi papá Ahí está Alegres de Camargo Alvarado Que nos está viendo desde Lima Ah, ya, gracias, gracias Alegres de la familia de Lima Está viendo detalles Englazados Alegres de producciones Gracias, gracias, gracias ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, estamos ya llegando a la plaza principal para poder bailar, posar. ¡Gracias, gracias a la familia Camargo, Peña! ¡Gracias, gracias a esta hermosa fiesta, postobrizna del 8 de diciembre! ¡Que celebra año en año! ¡Gracias, gracias! Muy bien, muy bien, seguimos, seguimos. Seguimos recorriendo las principales calles para poder llegar a la plaza principal y hacer bailar y gozar hasta las últimas consecuencias. Ya estamos en la avenida, el puente de Misquipata ya para poder subir hacia la plaza principal. Muy bien. No, 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 no. Seguimos, seguimos, seguimos Recorriendo los calles principales Con la gran, otra hermosa Orquesta Alegre Chupaca Gracias, gracias Gracias familia Gracias Familia Camargo Gracias familia Peña Muy bien, gracias Seguimos, seguimos Recorriendo Ya casi cerca la plaza Muy bien Cansado Pero estamos llegando, no? Cansado, estamos llegando Estamos cerca, cerca Cansado Está con fuego, bombas Bombas de bombardo Estamos llegando ya a la plaza principal Eso 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 Bueno, eso Eso Eso, goza, goza Si se goza la familia Peña Muy bien Muy bien Llegamos a la pista Para poder seguir bailando Esta hermosa tarde Gracias, gracias A la familia Camargo Peña Gracias A toda la familia Que el día de hoy Se nos cita esta gran fiesta de 8 de diciembre 8 de diciembre, gracias Paseos Eso Y así se goza Abilar, bailar, a gozar Se ha dicho Eso Y así se goza Por acá Muy bien, muy bien Ya llegamos Ya llegamos A la plaza principal Donde se va a realizar Muchísimas pandillas para poder ver esta hermosa tarde y alegrarnos al corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.